Asimismo es Giserman Monsanto en este preciso momento, medios unidos acaba de reconocer la buena gestión en su labor del general de la regional Cibao Central de la Policía Nacional, Víctor Hernández. Esto en la seguridad otorgada por esta institución en lo que fue el Carnaval 2018. La entrega de reconocimiento estuvo a cargo del propietario del canal Super TV 55, el señor Adalberto de León, quien destacó la labor de la policía en la seguridad brindada al Carnaval 2018 en Santiago. Asimismo Robinson Ulloa Aracena agradeció el apoyo recibido por el Cuerpo del Orden. Que permitió a la familia dominicana disfrutar en orden y de forma segura de este colorido, diversa y rica expresión de nuestra cultura popular. Por medios unidos del Cibao, Adalberto de León, Antonio Marte, Amaury Polanco y César Hernández. General Hernández, por el apoyo realizado en este Carnaval 2018, con la presencia de ustedes y la policía, le damos muchas gracias por el apoyo que recibimos este año. De su lado, el general Víctor Hernández agradeció el gesto, manifestando que ese reconocimiento no es solo de él, sino de todos los agentes policiales, así como del director de esa institución, quien autorizó que se les diera toda la seguridad que requería el Carnaval de Santiago, para que los santiagueros se sintieran seguros en su festividad. Un reconocimiento al director general de la Policía Nacional, que dio instrucciones, precisa que todos los recursos de la Policía Nacional lo pusieran al servicio, de que el pueblo de Santiago gozara su carnaval. Y ellos, como representantes de los medios unidos, le dimos la seguridad de que nosotros íbamos a estar encabezando la seguridad del Carnaval. Gracias a ustedes, y gracias a esa organización que ustedes tienen, Santiago puede contar con un Carnaval, puede contar con la seguridad de la Policía Nacional. El reconocimiento fue hecho por los dueños y representantes de los diferentes canales de televisión de esta ciudad de Santiago, quienes agradecieron con este gesto a lo que fue la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, por el apoyo que recibieron en la seguridad del Carnaval 2018. Retorno contigo a los estudios. Gracias.